Buenas tardes, soy Cecilia Topete, subdirectora del área de ética y parte del Estadio OmniLife desde hace 30 años. Desde el día uno, la visión de Jorge Vergara fue crear un negocio con igualdad de oportunidades y reglas claras para que todos tuvieran la misma oportunidad de éxito. Y desde ese día, la misión del área es cuidar los valores de OmniLife, que son la honestidad y la integridad, y garantizar la competencia justa y el éxito de los empresarios. Como ustedes saben, existe un código de ética incluido en el manual del empresario y es de suma importancia que desde que se inscriben lo lean y conozcan los lineamientos que rigen el negocio independiente. Y los apliquen para que su desarrollo sea sano y sostenido. En los últimos meses hemos tenido un crecimiento impresionante. Como empresa, dimos un salto cuántico gracias al negocio virtual. Pero es muy importante que sepan que este tipo de negocio está regulado bajo ciertos lineamientos. Y aquí quiero hacer énfasis en algunos puntos muy importantes. El primero, la reventa en tiendas virtuales, mercados de subasta y plataformas como Mercado Libre, eBay, Amazon, entre otras, de acuerdo a nuestro sistema de negocio, está prohibido. Se preguntarán por qué si estamos en la era de la tecnología. Pues porque se pierden nuestros principios básicos, que son contactar de forma directa, compartir el beneficio de los productos a través de los testimonios y hacer seguimiento. Pero ojo, estas reventas las pueden realizar por medio de las herramientas que te damos, como el micrositio y el cliente admirable, las cuales permiten atender más rápido a los clientes. Sin embargo, debes saber que a través de las plataformas digitales con motor de pago, es decir, donde puedes hacer transacciones monetarias, no es permitido. Y menos porque muchas ventas se realizan con descuento, lo que afecta aún más la competencia justa. Esto que te explico no quiere decir que no puedas contactar por redes. Son cosas muy diferentes. Y aquí aprovecho para explicarte otro de los puntos, la promoción. Esto es algo que nos ha dado mucho crecimiento porque puedes llegar rápidamente a más personas, pero al realizarla debes ser responsable y congruente con los valores de la compañía. Puedes promover los productos y la oportunidad de negocio. Lo que no puedes hacer son promesas falsas e irreales de ganancias. Hablar de curaciones y mucho menos difundir publicaciones obscenas con textos.